Mis amigos no creían cuando me vieron llorar Me tené por gallo fino que no se sabe rajar Y por una mujer fría lágrimas vieron rodar Que te quise no lo niego, que te adores fue muy cierto No ves que había diferencia entre tu vida y la mía Te creías muy jovencita que no sabía lo que hacía Me dicen el rabo verde, no te vayas a enojar Porque la mujer que tengo, ella es más chica de edad Cuando hacemos el amor, lo hacemos sin falsedad Si tus brazos me desprecian, otros me están esperando Los compañeros se engañan, no te dejes engañar No te vayas a color, que al rato vas a llorar Búsquete una mujercita, pero que sea natural Me dicen el rabo verde, no te vayas a enojar Porque la mujer que tengo, ella es más chica de edad Cuando hacemos el amor, lo hacemos sin falsedad Ay, 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 chaparras Parece que la están sembrando Y 100% puritito modelo Que viene con estoanza Vamos a tener a ver Música Música Música